Sí, claro, creo que estamos en una situación en la que ocupamos los puntos, jugamos con un gran equipo, es el campeón, creo que hay que darle su mérito porque han hecho las cosas muy bien en el torneo, pero tenemos que hacer el juego nosotros, sabemos lo que juega el herediano, creo que son ofensivamente muy fuertes y estamos trabajando en eso para contrarrestar eso a favor de nosotros. ¿A nivel colectivo se tiene claro las fortalezas y debilidades del rival de turno? Claro, 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 yo conozco muy bien el equipo, creo que todas sus líneas son muy sólidas, pero aquí lo importante es lo que podamos hacer nosotros, lo que podamos proyectar para el partido, trabajar fuerte estos días que quedan para poder hacerlo de la mejor manera. Rony, nos parece que en lo personal has logrado poco a poco agarrar ese ritmo que ha costado porque inicialmente aquella suspensión que te frena, ¿cómo te sentís hoy en día después de ciertos juegos ya en nuestra institución? Sí, sí, primero agradecido con la universidad que me abra las puertas, siempre lo he dicho, me siento cada vez mejor, creo que vine a eso, vine a agarrar ritmo, a agarrar algo que yo sentí en algún momento que había perdido y bueno, ahí voy poco a poco, a paso firme, como quien dice, para a final de diciembre ver qué decisiones tomamos. Muchos esperamos ese gol de Rony Mora con la universidad de Costa Rica, ¿puede ser el domingo perfectamente Rony? Claro, 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 trabajo para eso, trabajo para mejorar el día a día, creo que ojalá si me tocara anotar, no lo celebraría por respeto al equipo, ¿verdad? Pero sí, sí, trabajo para eso y primero está en lo que podamos hacer nosotros y Dios primero podamos sacar el resultado. Es un partido diferente para Rony Mora cuando enfrenta al equipo al cual a nivel contractual pertenece y por todo lo que se, ¿verdad? Por todo el tema de la poca regularidad que tuvo y demás, es un partido especial. Sabemos que para nadie es un secreto que quiero hacer las cosas bien acá, quiero regresar al team, quiero tener más participación cuando vuelva y si no se da, pues seguiré trabajando fuerte hasta que se logre ver los resultados. Pero lo importante es, como le digo, lo que podamos hacer nosotros. Creo que hoy en día estoy acá en la UCR y no puedo defraudar ni al cuerpo técnico que tiene la confianza ni a la junta directiva que trae yo mismo.